Hoy en Paseo Mobile presentamos el review del Infinix Hot 30. Uno de los equipos particularmente interesantes del 2023 es el Infinix Hot 30, un equipo robusto, estéticamente agradable y con un diseño fresco que además cuenta con especificaciones ajustadas pero capaces de ofrecer una muy buena experiencia de usuario, todo ello contenido en un precio altamente competitivo y que además se vende de manera oficial en México. Con un precio cercano a los $4,000 pesos mexicanos, unos $230 dólares, el Infinix Hot 30 está fabricado en policarbonato con una carcasa trasera texturizada que se siente bien al tacto. Es un smartphone bastante delgado y liviano con apenas 196 gramos y un grosor de 8.4 milímetros que lo hace fácil de usar en el día a día y que gracias a su pantalla con hasta 90 Hz y la agilidad de su sistema operativo se traduce en una excelente experiencia de usuario para todo público, incluso para los exigentes. Por su parte la pantalla IPS es buena aunque no excelente, ya que con hasta 50 Hz ofrece una buena reproducción de colores aunque puede no ser la más brillante de su segmento, y eso sí, los ángulos de visión no son precisamente los mejores. Respecto al audio, el altavoz del Infinix Hot 30 ofrece un volumen considerable, incluso más de lo que esperarías en un equipo ya que además su calidad es destacable con una leve distorsión al elevar la potencia hasta el 95%. El jack de audio además está dotado con una gran potencia y calidad, notando también un leve refuerzo en bajos y con una notable nitidez en todo el rango de volumen hasta el 100%. En lo concerniente al sensor de huellas digitales, que también hace las veces de botón de encendido, este funciona relativamente bien y sin contratiempos, tiene un tamaño adecuado que recae en lo promedio, aunque siento que debido a la animación del desbloqueo el proceso es quizás un poquito más lento de lo que me gustaría. Eso sí, el sensor es preciso y con una buena tasa de éxito al detectar la huella dactilar. Y sobre el resto de especificaciones, el Hot 30 de Infinix cuenta con el potente procesador MediaTek Helio G88 8GB en RAM con opción de otros 8GB mediante virtualización, así como 256GB de memoria interna ampliables con microSD de hasta 1TB. La pantalla de 6.78 pulgadas es tecnología IPS LCD con hasta 90 Hz, resolución Full HD Plus y cuenta con Android 13. Su cámara principal es de 50 megapíxeles acompañada de un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, mientras que su cámara frontal es de 8. Se trata de un equipo 4G LTE que cuenta con Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 y puerto USB tipo C con OTG. Su batería interna es de 5000 mAh con carga rápida de 33W capaz de brindar poco menos de un día y medio de autonomía, ubicándose en lo esperado para su segmento. En cuanto a los resultados de fotografía y video, el Infinix Hot 30 no es precisamente el mejor. Con resultados apenas aceptables cuando hay luz y resultados francamente malos en baja iluminación, definitivamente este smartphone nos quedó a deber en este apartado. Eso sí, la interfaz funciona bastante bien, es suficientemente ágil y responde de manera adecuada en todos los menús y opciones, además de que cuenta con más de las herramientas digitales que esperarías encontrar en un equipo de su categoría. Mención especial merece el modo nocturno, el cual mediante inteligencia artificial es capaz de resolver bastante bien la oscuridad, aunque tomándose algunas libertades creativas, como a continuación lo verás con los resultados de fotografía y video que realizamos con el Infinix Hot 30. Te dejamos pues con los ejemplos para que tú mismo puedas juzgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al software, definitivamente es el punto más relevante de este equipo, el cual ostenta uno de los mejores procesadores de Mediatek y que se nota en toda la interfaz, menús y sobre todo en la ejecución de las aplicaciones de uso cotidiano, y claro, al jugar. Eso sí, el equipo viene precargado con una interfaz bastante modificada y personalizada con motivos del videojuego Free Fire, uno de los juegos de disparos más conocidos últimamente. Más allá de eso, algo que bien podría no ser del agrado de todos es que el equipo incluye de fábrica una enorme cantidad de software preinstalado, el cual es útil como complemento a la experiencia pura de Android, pero que honestamente, podemos decir que el fabricante quizás se extralimitó un poco en este sentido. En general, el performance del Infinix Hot 30 es impecable y durante el tiempo que lo probamos no tuvimos problemas relacionados al software, y en cuanto a los resultados con Geekbench, el puntaje alcanzado está dentro del rango esperado para un equipo con sus características, si bien cabe destacar que definitivamente la experiencia de usuarios se siente mejor de lo que estos resultados apuntan. Siendo así, el equipo resulta bastante capaz para la ejecución de videojuegos, logrando ofrecer la posibilidad de un nivel alto en cuanto a cuadros por segundo con las gráficas de punto medio en un juego como Call of Duty, que como sabes, es uno de los títulos pesados que existen en Android, por lo que el Infinix Hot 30 es un equipo ideal para adolescentes y adultos que quieran un smartphone para poder jugar y cuyo precio esté bastante contenido. Para concluir, es importante destacar que este es el primer dispositivo que hemos probado de la marca Infinix, el cual nos ha dejado un buen sabor de boca por ser un equipo bastante equilibrado, que aunque no es perfecto, ofrece una experiencia significativamente positiva que como ya dijimos antes, puede incluso satisfacer a un público exigente. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis, por lo que te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana si aún no lo has hecho. También visita nuestro sitio web, pasiónmóvil.com, donde diariamente publicamos noticias de tecnología desde hace casi 25 años. Síguenos en las demás redes sociales y recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!